Laus y su hermana remeten contra Patricio Parodi y Luciana Fuster, los códigos se respetan. La actriz Flavia Laus se pronunció luego que Patricio Parodi y Luciana Fuster oficializaron su romance. El programa Morifuego publicó un adelanto de sus declaraciones. Según el video publicado en Instagram este lunes 31 de enero, Flavia Laus hablará otra vez de Patricio Parodi y Luciana Fuster, aunque esta vez su hermana Kiera Laus también arremeterá en contra de la nueva pareja. Recordemos. Y Austin Palau habrían retomado sus saliditas, modelos fueron captados juntos en una boda. Más que amigos, Flavia Laus sorprendió nuevamente a Propicio Extraños luego de ser captada muy cariñosa con el influencer Jay Ivares en el aeropuerto. Y es que esta vez la modela peruana se lució muy juntita a Austin Palau, con quien se rumoreó una cercanía debido a que pasaron Año Nuevo Juntos. Todo fue puesto en evidencia por el portal web de espectáculos Instarándula, quienes a través de sus historias mostraron fotos y videos de la actriz junto al hermano de Saeed Palau en lo que sería un matrimonio. Sin embargo, para evitar críticas y comentarios malintencionados, la parejita decidió mostrarse por separados en sus redes sociales. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.